¡Hola, amigos! Hoy voy a hacer un vídeo muy chulo porque va a ser una especie de aventura Voy a ir a ver a un amigo que está en la cárcel que conocí cuando estuve en Soto del Real y voy a contar toda la aventura desde que estoy aquí, tumbado hasta que voy a verle y... bueno, la aventura comienza desde ahora mismo que dejo el sofá y me levanto para ir a verle Bueno, esta es la bolsa que la voy a llevar y aquí, como veis, hay un montón de cosas desde unas gafas de sol a libros un diccionario que me pidió que vamos a ingresar una mano un montón de ropa que es una pasada para la cantidad de ropa que hay ¡Ay! Pesa la hostia y bueno, pues... esto yo creo que lo va a hacer mucha ilusión ¿Verdad que sí, Ramón, eh? ¿Verdad que sí? Voy a contaros también un poco quién es Juanma que es el hombre al que voy a ver y por qué está ahí Bueno, yo le conocí en Soto del Real yo estuve en Soto dos semanas y ahí tuve ocasión de conocerle y... bueno, es una persona de 55 años o así tendrá, ¿no? Estuve dos semanas en Soto, ¿no? Yo estuve dos semanas en Soto No, no, justo dos semanas ¿Dos semanas? Pero pasaron tantas cosas que parecía que había estado allí yo pues yo que sé, un mes Entonces es de bastante el coñazo Exacto, de mucho el coñazo pero es que me cambiaron de celda tres veces fue toda una locura en fin estoy con un compañero que también conocí allí y bueno pues tanto Juanma como él como yo pues estábamos siempre juntos pues la historia de este hombre es bastante rocambolesca porque el hombre pues se había divorciado se había gastado muchísimo dinero que no era suyo y que era suyo bueno en putas y en drogas y llegó un momento en que el hombre tocó fondo y dijo me voy a suicidar Entonces se metió en su habitación se tomó un montón de pastillas y resulta que cuando despierta él creyendo ya que iba a morirse cuando despierta se encuentra en la cárcel de Soto del Real y cuando empiezan a explicarle qué es lo que ha pasado resulta que cuando estuvo después de haberse tomado las pastillas él tenía una especie de novia que le ayudaba que quería ayudarle a salir adelante que era una mujer pues que tenía bastante dinero y que resulta que cuando escuchó que él que no contestaba el teléfono pues fue a verle esperándose lo peor y resulta que fue allí y y se encontró pues supongo que él medio medio grogui o bueno o grogui entero vamos dormido entonces resulta que es que es muy heavy todo esto resulta que le dicen que él ha matado a esa mujer con la que se iba a casar y le iba a ir muy bien porque resulta que la mujer era bastante tenía bastante dinero ¿qué pasa? que luego por lo que nos hemos ido informando pues esta mujer estaba casada con un tío y y este tío pues queremos creer que fue el que el que la mató aprovechando que el otro estaba inconsciente porque apareció con una bolsa por encima de la de la cabeza encima de la o sea totalmente asfixiada con una bolsa tapando en la cabeza el marido iba a perder todo el marido firmaba los papeles en 15 días en 15 días firmaban los papeles del divorcio del divorcio y el marido supuestamente iba a perder todo todo el dinero que pues que podía tener pues lo iba a perder entonces pues la la situación era bastante tensa o sea había que hacer algo para no perder todo el dinero que era mucho estaban hablando de millones de euros y y resulta que luego cuando le hicieron las pruebas toxicológicas a él porque él no se acuerda de nada desde que se tomó las pastillas resulta que estuvo dos días en el calabozo que fue a la plaza castilla que estuvo en bueno la llevaron le trajeron no dice que no se acuerda de nada bueno pues cuando le hicieron las pruebas resulta que no tenía nada no no daba positivo de droga ni nada entonces es algo bastante extraño y sobre todo que imagínate que tú te quieres suicidar y te tomas unas pastillas creyendo ya que te vas a otro barrio y despiertas en una cárcel con una condena de de 10 años o de 15 años es muy heavy ¿no? y bueno conociéndole a él pues no te da la sensación de que mate a nadie ni que tenga ganas de matar a nadie es una persona muy tranquila muy buena muy buena gente y él está como nosotros flipando ¿no? de que todo esto haya haya sido así eh una otra de las cosas que él cuenta es que en el departamento de toxicología donde supuestamente él podría aferrarse a todo eso pues curiosamente trabajan los primos del marido este que es supuestamente el que ha matado todo esto en fin es un es un culebrón es como para hacer una película el hecho es que lleva ya ¿cuánto? dos años tres años casi casi cuatro casi cuatro años ya cumpliendo condena el hombre está hecho polvo y vamos a ir a verle de las pocas personas que vamos a verle porque creo que no tiene muchos amigos y no tiene dinero y está hecho polvo y bueno es un drama es un drama y como en estas cosas de que son típicas cosas que le puede pasar a cualquiera esta carambola de casualidades y de cosas pues a mí esto me me enternece y hace pues que eso que vaya con un montón de una bolsa llena de cosas para llevarle y y bueno que esté lo mejor posible ¿no? y bueno estamos ahora mismo yendo hacia allá desde Madrid cojamos la carretera hasta Aranjuez son cincuenta minutos y ya cuando lleguemos pues ya seguiré contando cosas bueno ya estamos llegando a la cárcel de Aranjuez eso que se ve ahí en la torre esas son las las celdas donde está la gente esa especie de ventanitas pequeñitas es donde está la gente y la torre es es esa del centro la torre de Estremena es mucho más grande la verdad ya estamos llegando ahí está la garita ahí está la garita ahí está la gente ahí con sus bolsas viendo a los presos están llevando las bolsas y ahora vamos al apartamento que hay aquí mira no se admiten bolsas que hicieron tamaño de autorizado vos tenéis una bolsa llena de cosas de ropa y nos la han echado para atrás la mitad de las cosas que yo he traído pues me la han echado para atrás y una carpeta que teníamos con información también pero bueno es lo que hay y esto son cosas que hacen los presos es un rato libre es que te quedan mucho hacen estas cositas que bonito manualidades y hasta un barco mira los barcos que bonitos es muy bonito y nada hemos dejado ya el paquete en consigna se lo van a dar a él y ahora tenemos que dejar nuestras cosas por ejemplo los móviles la cartera las llaves en una especie de taquilla y ya nos hacen pasar a donde está él que le veremos a través de unos cristales y bueno espero que pues eso verle hablar charlar la verdad que mola mucho porque yo cuando estaba allí a mí una visita de 40 minutos a la semana me parecía brutal ver a alguien diferente que no fuera la gente que estaba allí todos los días así que se va a poner un contento estoy segurísimo y le hemos traído un montón de cosas de libros revistas ropa comprar zapatillas de deporte para que camine por el patio va a molar bueno acabo de salir de verle aquí a mi amigo ha sido bastante emotivo muy interesante está hecho polvo tiene una especie de depresión recordar que él se quería suicidar entonces tomó pastillas para abandonar este mundo y ahora la cárcel según él le ha hecho recapacitar le ha hecho darse cuenta de que quiere vivir pues esto fue hace unos meses y ahora me está diciendo que ha vuelto a la depresión que está hecho polvo le duele mucho la rodilla y bueno pues está intentando salir adelante y bueno el problema es que ha dejado de tomar la medicación durante tres meses y eso es lo que la pasa con una depresión bueno pues nada nos vamos de aquí ya esto que está allá atrás es donde están durmiendo ahora bueno durmiendo viviendo los los presos ha sido un día muy intenso y nada dejamos la cárcel de Aranjuez con un paquete y con un poco de tristeza porque le he querido ingresar dinero en su cuenta de peculio que se llama la cuenta donde tiene el dinero y nos han dicho que no se puede que solo pueden hacer los abogados y la familia y nosotros como solo somos amigos pues no hemos podido ingresarle un dinerillo para que tuviera esas y las reglas de las cárceles y bueno con esto espero que hayáis tenido un acercamiento a como es a como es la cárcel aunque no hayáis visto nada porque no dejan grabar dentro nada pero bueno la buena obra del día y nada esperemos que ninguno de vosotros tenga que pasar por esto porque es de verdad bastante abominable gracias